Gracias, Marcelo. Bueno, volvemos un minutito, aunque sea, para mostrarte un poquito de lo que se está viviendo por acá. Ya hablamos con Gustavo, representante del Ministerio de Educación y Cultura. Y mirá, están en plena conversación. Buenos días. Oh, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Tengo que hablarle despacito para que me entienda. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, me gusta estar aquí. Estoy aquí, en español es muy malo, pero yo practico, necesito más práctico. Pero es muy interesante, y es muy importante para su país, porque estos estudiantes son el futuro de su país, y normalmente yo pienso el país de agricultura. Sí, claro. No sé la palabra, ¿cómo se dice la palabra de backbone, de spine? La espina. La espina, agricultura es la espina de su economía, claro. Todos saben. Pero, en el futuro, ciencia, science, es el futuro. En estos estudiantes, todo el edificio, es el futuro de su país, es muy importante. Yo tengo mucho, yo espero mucho para usted. Bueno, le venimos a dar dos regalos, dos bolsos, de lo que hicimos nosotros. Este es para su esposo. Habla con ella. ¿Qué le regalaste? A ver, contame qué le regalaste. Un bolso que hacemos nosotros, porque la bolsa, o sea, la gente usa bolsas plásticas que contaminan el medio ambiente. Y entonces, por los peces también se han muerto, por las bolsas de plásticos. Entonces, nosotros decidimos hacer bolsos para que la gente los use y no utilice bolsas plásticas. ¿Y ustedes de dónde son? ¿De qué escuela son? De la escuela 46 de Mercedes Soriano, una escuela a aprender. ¿De Soriano? ¿Y les gustó Piriápolis la primera vez que venían? Sí, nos encantó. Sí, ya te veo la carita. ¿Te gustó? Sí, bueno. Gracias a todos. Buena suerte. Oh, para mi esposo. Eso es para mí. Claro. Gracias. Gracias. Me encantó. Bueno, me dijeron que hablaba poquito español el embajador, pero... ¿Spanish? Ok. Excelente. No, fue excelente. Me dijeron habla poquito, hablale suave, no te va a entender. Es una idea importante para los Estados Unidos también. Yo tengo cuatro hijos y cuatro más, ¿cómo se dice? Nietos, nietos. Y yo quiero estudiar ciencias, científico, ciencias, porque es el futuro no solo de su país, de nuestro país, pero de todo el mundo. Hay mucho cambio. Y yo pienso que estas oportunidades como para competición, para inspiración, su mente de los jóvenes, es muy importante. Muchísimas gracias. Gracias. Y bienvenido a Uruguay. Y ustedes vieron que era bastante fluido y se pudo charlar bastante con él. Así sigue. Te cuento, Marcelo, que el protocolo era estricto. Lo está rompiendo de principio a fin. Se tendría que haber ido hace ya un rato largo. Y bueno, él va caminando y va charlando con cada uno de los jóvenes que se arrima. Nosotros tenemos que ir cerrando el móvil de la mañana de hoy. Nos parecía que mostrar un poquito de lo que estaba sucediendo aquí en Periápolis era ideal. Estas chicas que venían de Soriano coronaron el móvil de hoy.